A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme el derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Y yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Música 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 Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Música 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 Música